El aplauso al público Con sus parques de reflejos Tontas horas de dolor Si aunque no quise me crezco Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer A cual burlón mirar de las estrellas Ver con indiferencia y me veré Volver, volver Volver La muerte manchita La muerte del tiempo La muerte al conmisión Sentir Es un soplo de vida Que veinte años no es nada Es de abrir la mirada Que rante de sombras Me busca y me logra Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Tengo miedo de encuentro Con el pásamo que añoro A encontrarse con mi vida Tengo miedo de mil noches Tengo miedo de encuentro Con el pásamo que añoro Actualmente a mi soñar Y aunque no quise me ingreso Siempre se vuelve al primer amor E similarly nos ebbo´s Que la muerte de arcano Tengo miedo de encuentro Tengo miedo de encuentro Tengo miedo de encuentro 싸 Y si es sin ti, es un soplo la vida, que veinte años no es ni nada, que febrir la mirada, que ralenten las sombras, de boca y penombra. Y con el alma será un dulce recuerdo que yo otra vez.